¿Qué pedal debemos hundir para hacer cambios en un carro automático? Esta es una pregunta que muchos aprendices se hacen Si yo en un carro manual tengo que meter el embrague cuando hago un cambio ¿En el carro automático qué pedal hundo? Si muevo la sola caja ¿Se dañará? Pues en este video lo vamos a aclarar Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal Aquí arriba a la derecha les estaré dejando la lista de reproducción Con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho Entonces fácil, ustedes lo miran Y si les gusta se suscriben sin ningún compromiso Entonces bueno, aquí sencillo, uno llega Saca el frenito, ¿cierto? Lo normal, pero ¿qué sucedió acá? Pues acá nos quedamos trancados en primera En L de low que sería 1, primera Aquí nos quedamos en la primera Pero ustedes dicen, bueno yo puedo pasar a 2 sin necesidad de parar Va, aceleramos, va, lo normal Y bueno, aquí como se van a dar cuenta Acelerando, meto el 2 Miren Metemos el 2 Miren, con el acelerador puesto Ahí ya hizo el cambio solita ¿Si ven? Con el acelerador, ahora ¿se puede hacer con el freno? Claro, también, miren Voy a ir frenando Y lo pasamos a 3 Ahora, venga y se podía pasar de L a 2 frenando también Claro, claro que se podía ¿Listo? Claro que se podía Entonces, bueno, ahora venga ¿Puedo pasar a 2? Sí, obvio En este momento Vamos a 20 Para pasar a low Máximo, máximo Pueden ir a 30 O sea, vamos a 22 Si podríamos pasar a low Miren, y lo vamos a hacer ya mismo Miren Y obviamente la respuesta pues mejora Porque es como si hubiéramos metido primera Estando a 20 ¿Si? Entonces pues súper bien O sea, lo único que yo le digo es No metan L a más de 30 No metan 2 a más de 55 No metan 3 a más de 90 a 100 ¿Listo? Eso es Ven y si mi carro tiene 4 Bueno, pues no vaya a meter 4 Si va a más de 130 Algo así ¿Listo? Lo esforzaría más No es necesario meter Quitar el acelerador ni nada Miren aquí Claro, aquí ya voy casi a 30 en L Entonces claro, ya se siente forzada Entonces, nada pues Ven y se puede pasar de L a D Claro, lo acaba de pasar de L a D Y no pasó nada Aunque fuera a 30 así No pasa nada Es que D agarra Toda la velocidad de 0 a 200 Agarra D L agarra de 0 a 30 Agarra L 2 agarra de 0 a 60 ¿Si? 3 agarra de 0 a 100 Por ahí Y D se agarra todo Todo lo agarra D ¿Listo? Ahora, cambios prohibidos Prohibido pasar de D a R Ahí si dañan la caja Porque van hacia adelante Y de un momento a otro le dicen Que vaya para atrás No, ahí si rápido Malísimo ¿Puedo pasar de D a N? Si ¿Puedo pasar de R a N? Claro A N se puede pasar desde cualquiera Desde la L Desde el 2 A N Se puede pasar a cualquiera Y a P Únicamente Si se lo pueden pasar Desde cualquier cambio a P Pero únicamente Si el carro está quieto ¿Listo? Espero les haya servido Este consejo ¿Y esto por qué es así? ¿Por qué se puede meter acelerador, freno O no hacer nada A la hora de hacer el cambio Y es indiferente? Fácil Resulta que Ustedes en el mecánico Si señores Se les enseñó que tenían que meter el embrague Y soltar el acelerador Pero porque ustedes hacen la operación Del embrague con sus pies Pero es que aquí la operación del embrague Se hace sola Entonces cuando ustedes le dan la orden a la caja Por eso es que no entra simultáneo En un carro mecánico Ustedes meten tercera Y ya fue tercera En un carro automático Ustedes pasan No sé De 3AD O de 2AD O de LAD O de LA2 No importa Y él Se demora un poquito Y le hace como tú Y ustedes pueden seguir con el acelerador Con el freno No importa Y él se demora un lag de tiempo Uno Un segundito Un segundito y medio En agarrar Si me hago entender Entonces ¿Qué pasa? Ese segundito y medio En el cual el carro como que Y después Ahí sí Ahí sí Hace el cambio En ese segundo y medio El carro hizo solo la operación De separar al motor de las ruedas Pasar al siguiente piñón Y juntar Lo cual hacemos con el embrague Pero como aquí no hay embrague La camioneta Carro Lo que sea Lo hace solo Por eso Es indistinto Ustedes van acelerando No Vengui si va acelerando No es malo Porque empieza un disco A andar más rápido que el otro No porque La misma caja Con la computadora El carro bloquea el motor O sea Ustedes pueden acelerar En ese momento Pero como se dieron cuenta El video Si paso al siguiente cambio Acorta la potencia Aunque ustedes estén acelerando El carro en realidad Deja de acelerar En ese momento Hace el cambio Y ahí sí vuelve y conecta Lo hace solo el carro Y deja de acelerar En ese momento Automáticamente Los que quieran claves presenciales Conmigo Claro que sí La información Únicamente Se da por Instagram Como Vicentico Raya El piso V3 Es el único sitio Donde damos información Si yo a usted No le respondí Por X o Y motivo No se preocupe O no voy de Bogotá También le tengo Mi curso en virtual En Patreon Que es Patreon Patreon es una plataforma De videos Como un OnlyFans Pero de tutoriales Entonces aquí abajo Les dejo el link Ya sea en Facebook O en Youtube Les dejo el link Para que vayan Y se inscriban Entonces ¿Qué es eso? Mis 40 mejores tutoriales En el orden En el que ustedes Deberían aprender Entonces una guía Súper buena Para aprender A conducir O reforzar Nos vemos En un próximo video Chao